En primer lugar, yo los adoro también. En pasado, nunca me voy a olvidar, en el 2002, 2003, cuando estuve aquí en Chivilcoy y vinieron decenas de hermanos y hermanos de esta querida ciudad a escucharme con respeto, a ver quién era ese pingüino que andaba caminando en la Argentina y que tenía la esperanza de ser presidente de los argentinos. Yo les estoy totalmente agradecido. Querido Intendente Ariel, en nombre tuyo y en nombre de todos y de todos los hermanos y hermanas que nos saludaron con tanto afecto en las distintas calles de Chivilcoy, a todos aquellos que viven en Chivilcoy, a todos aquellos que piensan como nosotros y a aquellos que no piensan como nosotros, la Presidenta me pidió, pues le tiene un eterno recuerdo y un eterno agradecimiento y un profundo compromiso con el pueblo de Chivilcoy, que les da un abrazo muy grande y que está luchando por esta Argentina con la fuerza, con las ganas y el espíritu necesario para ir adelante. Estamos viviendo, y es bueno este tipo de asambleas democráticas que nosotros hacemos y que tenemos que ir exponiendo y comunicándole al pueblo argentino, en este caso al pueblo de Chivilcoy, qué es lo que está pasando en este mundo y qué es lo que está pasando en esta Argentina. A mí, que me tocó un periodo tremendamente difícil, allá en el 2003, cuando el país explotaba, cuando los brazos de los argentinos se caían, cuando los tractores no podían trabajar, cuando no había lugar para sembrar ni para vender la siembra, cuando se había perdido la esperanza de tener un país agroindustrial y productivo, nosotros no hicimos como otros que cuando se vino la avalancha de la crisis agarraron el helicóptero que tenían más cerca y después de haberle prometido... y después de haberle prometido al país que iban a traer el nuevo amanecer en la Argentina, que son los mismos de esa alianza residual que se conforma y que ustedes los escuchan hablar todos los días. Hablan todos los días, pero cuando llega el momento de jugarse por el pueblo argentino o gobernar, huyen y le dejan la responsabilidad a otros. Nosotros la asumimos como argentinos, no desde el sectarismo partidario, como argentinos, pensando en ese último mensaje de nuestro líder, que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y seguimos pensando lo mismo. La Argentina vivía un momento muy difícil, pero les quiero ser sinceros, esta etapa con esta crisis terminal que hay en el mundo, sin parámetros, donde como en el 89 cayó el muro de Berlín, ahora cayó el modelo neoliberal del consenso de Washington, hoy nos toca vivir, yo creo, el año más difícil de los últimos 100 años por esa crisis internacional, y a nuestra compañera Cristina le toca afrontar un periodo muchísimo más difícil que me tocó afrontar a mí, porque ya no es pelear contra las falencias propias generadas muchas por aquellos no tan amigos de afuera que fundieron la Argentina junto con los que de adentro permitieron que ese proyecto neoliberal se instale en los 90 en la Argentina. Hoy, hoy se cae la estructura que sostuvo al mundo en los últimos 20 años después del muro de Berlín, se cae el proyecto de Fritzman que se había entrado a consolidar con la caída de las torres allá en el 2001. Queda definitivamente demostrado que el uniterarismo y la potencia única y la concentración económica única en el mundo y el modelo de exclusión y este modelo fantasioso de un esquema financiero especulativo y absolutamente sin ningún fundamento real porque nadie sabe dónde están las tremendas cifras de las que se hablan, evidentemente la Argentina está sólida, está luchando contra los coletazos de afuera y la presidenta con ese mundo que se derrumba y tener que mantener lo que logramos, el crecimiento más importante de los últimos 200 años, el 66% creció en la Argentina del 2003 a la fecha. Tener que sostener esos dos esquemas y sin saber cómo el mundo global va a poder resolver sus contradicciones, muchas cosas de las que dicen que hay que hacer son las que nosotros dijimos y hicimos y que mereció la crítica de las escuelas neoliberales del mundo y de aquellos que acá adentro se presentan como científicos de la economía y de la política y decían que la Argentina en el 83 iba a vivir un veranito y después iba a caer y le demostramos a lo largo de seis años que pudimos seguir creciendo y que seguimos creciendo a pesar de la crisis internacional. se tomaron medidas muy importantes se aumentó 15 veces a nuestros jubilados pero hay dos hechos centrales llevados adelante del gobierno de Cristina que son los más importantes para mí de los últimos seis años la movilidad jubilatoria definitivamente cada seis meses los jubilados argentinos ya no van a tener que penar van a tener aumentos automáticos como el 11,69 ahora. Es una decisión trascendente porque nuestros abuelos ya no dependerán de los gobiernos de turno si no tienen los derechos institucionalizados definitivamente en la estructura del funcionamiento del Estado y el otro tema que terminó con una vergüenza que ustedes la sufrieron que terminó con un gran parte de lo que fue el endeudamiento de la Argentina que terminó que unos pocos usen la plata de los argentinos que fue definitivamente terminar con las AFJP y devolver la administración de los fondos jubilatorios a todos los argentinos. Si ustedes observan si ustedes observan todos ustedes amigos y amigas y todos los que viven aquí en Chivilcó y en toda esta zona son dueños de empresas que ni conocen porque ese grupo concentrado de las AFJP movía los fondos entre los grupos económicos y financieros concentrados de Argentina 20 o 30 grupos que eran amigos de ellos espoliándole la plata al pueblo argentino.